Y aquí está el Modena Cid, asegurar su primera posición. Ahí está, precisión absoluta. Gracias. ¡Ay, qué fallo ahí! Con mucho riesgo al lado del practicable, al lado de la línea, 0-2, se le va ahí. Dos décimas va a perder. Pero vamos a consolarnos con que la nota de pelota estaba por encima de lo que ella necesitaba. Así que ahí hacemos el encaje de las piezas. Va a perder eso, dos décimas. Uno por la caída de la maza y otro porque ha salido a por ella. En fin. Gracias. 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 Desde luego, todos los lanzamientos y los grandes lanzamientos los ha hecho bien. Ese que estaba precisamente al lado, se le ha ido. Hubiera sido en la zona central del practicable y no hubiera tenido más que acercarse a por la maza. Pero al ser justo en la línea, 0-4 le quitan. 14-750, aquí pega un bajón en la nota, es la cuarta nota de esta rotación. La nota más alta de momento la tiene Andriola, pero tiene un colchón cómodo al Modena porque todavía dispone de una ventaja. Gracias.